La baby me envió una foto Me dice que esto quede entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que ya me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe, baby Mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame, baby Te puse en mí contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto te vile, yo lo conozco Te lamo el cuello, te ves el toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no ha podido hacer que tú pares de amarme Te diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que haces de quitarte Por eso ni te busco tú ni puedes lastimarme Si tú me perdonas te perdonas lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame el DM, no pa' estar peleando Tú no eres Shakira ni yo pique Baby me envío una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita, estás más rica que con él Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby U Sachs Muchas gracias, y te las envío ya, no ay me mambo aquí Mami!! La Se van globales, cuando me dedican canciones ya van por dos ya globales. Pero tú tienes que decidirte o Real G o Flow Maluma. ¿Qué pasó cabrones? Y yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Y yo solo es mi cama y yo es el testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer. Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder. Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano. Baby, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano. Baby, conmigo tú te sientes vivo, pero siempre nos matamos. Los secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano. Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Imposible el celibato, sin ti me mato. Y de tu cuerpo soy un teca. Debe que eres mía, yo no comparto. Y siempre te truco por mi cuarto. Imposible el celibato, sin ti me mato. Y tú eres mío, yo no comparto. Hasta la muerte hicimos un pacto. Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto, bebé. Bebecita. Bebecita, lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Hasta el mundo somos amigos y lo hacemos contigo. Y yo solo en mi cama, yo ese testigo. Lo de nosotros es un secreto, pero siempre nos vemos. Y todo el mundo habla de nosotros, pero siempre nos comemos. Y tú me hiciste enloquecer. Y contigo me siento bien. Y nadie nunca lo va a saber que tú eres mi mujer. Y contigo no me quieren ver, pero nos vamos a esconder. Eh, ah, ah. Dale, dale, eh. Dale, dale, eh. Dale, dale, eh. Bebecita. Uh, ah. Bebecita. Uh, ah, ah. Drive me Easy. Uh, ah. Lo impocado, lo oíte, bebé. Uh, ah, ah, ah. Levanta la muerte, bebecita. Bebecita. Brrr, ah, ah, ah. A luz. Drive me Fabian. Uh, ah. Drive me Prida. Uh, ah. Drive me Q. Eh, pasé da Uh, pasé da Eh, pasé da Uh, 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 eh Perdí en el valor. Godot a muerto dice, cabrón. Milloneta, tengo losлерios Couero y muchas papeletas, le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrente a un caso comoздor po' la clopeta, entre tantos misioneros, no los dejó en la gaveta. Milloneta tengo los fuerza y mucha papeletas. Milloneta tengo los fuerza y muchos papeleta. Milloneta tengo los fuerza y muchas papeletas. Milloneta tengo los fuerza y muchas papeleta. Milloneta, tengo los fuerza y mucha papeletas. Y yo soy aquí el que le dan nota a los que mueven la manteca. Milloneta, milloneseta, milloneseta, Eso lo sabe. Tenés y mucha papeletas. Millonesta, 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 millonesta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Millonesta, tengo los cueros y muchas papeletas Le doy nota a los asesinos y los que muevo en la manteca Puedo enfrentar un caso como a Manuel por la clopeta Entre tantos misioneros no las dejó en la gaveta La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta Monté tres giles y me armé con una cegueta No llegué a montar con Jens y con Giles en el corona Se vetean de policía y como trescientas pistolas Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas Bandido for life, más de dos nunca una sola Mami, tú no fuma ni enrola Siéntate en el mueble, ponga el burro y sóbate la popola Un huidero en la calle como que yo salí ahora Los tigres me la dan a Terroli sin payola Nunca me estoy en la Benny, con la gente que controla Soy como uno Jordan 13 que nunca paso de moda Tu simola y Coca-Cola, tengo el link en el vaso Tu asiento a millones y no me muevo de pedazo Millonesta, tengo los cueros y muchas papeletas 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 Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Millonesta, 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 millonesta Tengo los cueros y muchas papeletas Millonesta, 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 millonesta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Millonesta, tengo los cueros y muchas papeletas Yo soy el que le da nota a lo que prende la clopeta Ellos ofrecen un caso, hice tres por la fuleta Y tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta Yo estaba amanecido, buscándome a lo mío Entraron los encubiertos corriendo pa' el caserío Yo eché un pique y llevé todos los paquetes escondidos Y la pistola a la clave corriendo en casa el pana mío No es feca, yo me gasté un millón en la jimpeta No es feca, me gusta el natural y también hecha No es feca, que tú hiciste el culo y la teta Pero ella está llamando, quiere que yo se alimenta Millonesta, tengo los cueros y muchas papeletas Millonesta, tengo los cueros y muchas papeletas Millonesta, tengo los cueros y muchas papeletas Millonesta, yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca Millonesta, 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 millonesta Millonesta, 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 millonesta Tengo los cueros y muchas papeletas Millonesta, 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 millonesta Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca De cabra tigre abriendo los pariguayos Ando con un 30 y me hace un bulldoot de metrallo Es mentira, Anuel, no, sí De cabra a cabra, de cabra a tigre No hay que decir maná, tú sabes que lo que es verdad Que ustedes lo que están es Malabla, es terror El movimiento paralelo F1 Y el miedo que le tienen a la creña El movi Rebasta la muerte, oíste cabrón Rebasta la muerte, hippie Rebasta la muerte, hippie Uh, 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 uh Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echo de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Denotando mis truquito en un papel, yeah Como yo nunca te va a ser el amor, no Lo que perdiste a mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no 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 Lo único que tenemos en común, el IVA Que los dos te lo llegamos a meter Eh, oh, 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 oh No, mejor que yo, aquel nunca va a ser No, 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 mejor que yo, aquel nunca va a ser Ponderte la mama, te acuerdas de mí Dale en guardo, le trabaja como yo te hacía venir Pensándome en la cama, no te dejo ni dormir No es lo mismo sin un guante como yo encima de ti Dime si te aprieta bien las nalgas Si mientras te lo metes, te lámpe la cara Si te hablas tan sucio, quiso que tú escuerte Ahora dime si sos que temblar y que la cama la mojara, baby Cuando tú se lo mamá, no me vas a reír Ese mal parío, mami, no me llega a mí Baby, dime que sos aquí, yo no pude hacerte a ti Sin ama, hablando hasta el oído, sin chingarte y se venir En cuatro hijos de mujer en el cuello Te lo meto y te jalo el pelo Baby, te extraño y no te miento No te guardo resentimiento Uwa, uwa, baby Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo metes como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a meter Ese cabrón no te lo mete como yo, hablando bien de mi gano, eso nunca se me olvidó Así que si yo lo pillo, baby No te molestes conmigo, baby Yo te lo metía como un diablo pero te hacía amor Terminamos de chingar en mi ropa, que otro dolor Quiero meterte la otra vez, bebé, no te guardo rencor Pero es mía aunque tú andes con ese hoyo cabrón, uh-huh Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El totito se perfuma Baby, como tú ninguna Comiéndote la media luna Tus ojos se achican cuando fuma El tatito se perfuma, baby, como tú ninguna Desde hace tiempo que no nos comemos Ya tienes novio, te echas de menos Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto Mejor que él nunca va a ser, no Ya no dando mis truquitos en un papel, yeah Como yo nunca te va a hacer el amor, no Lo que perdiste en mí lo estás buscando en él, eh Mejor que él nunca va a ser, no Ni anotando mis truquitos en un papel, yeah Lo único que tenemos en común es el Y yo es que los dos te lo llegamos a meter, eh No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, no No, no, no Mejor que yo, aquel nunca va a ser, uh, uh, uh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Bebecita, bebecita, oh, 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 oh Oh, 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 oh Manuel Más boqui, brai maluyán I only, uh, 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 uh Mirá dímelo guys Dímelo man, young Papi, yo sé que tú estás como Bruen y todo eso, que no te dejas ver Pero cabrón, vas a sacar un EP con Anuel Y nadie sabe Y quiero saber si cuento contigo Ay Dios Ay Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando y con ella me regué Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Y ella me busca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Uh, a ver si Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco Tú me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal Puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no peleemos nunca regresé Si por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a chotear ya llevo a la querella No me eches la culpa Con ella me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Seguro y que hasta un ciego puede verlo Y hasta el más santo quiere ser infiel Let's go Cambiamos de escena Hey De RD hasta Cartagena Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robó Yo estaba en la disco perreando 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 Y amba Y amba Y amba Y amba Y amba Y amba ¿Qué es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre verte ir. Esa es la película, vámonos con ese. A mí me corre. coloro, tú a tú. Qué besita hoy yo cuando tú te vas. Pero por tu miga a mí me encanta verte ir. Por esa vista ahí conmigo tú te vas. Porque él ya ni te hace venir. Qué besita hoy yo cuando tú te vas. Pero por tu miga a mí me encanta verte ir. La Riige ronces guay. Con ese tipo tu siempre estás triste. Triste. Yo no sé pa' qué tú te envolviste. Te enamoras tú, loco, yo he dado chiste. De cuatro no te diste. Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Calla que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Que siempre quiero verte con las cuatro, mami, me duro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonía Te he quedado, te va, tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diablo es mujer Me danme todos los tatuajes en mi piel Bebiendo cogeína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír A tus siruanos le mando saludos No falla que cuando te desnude me quedé mudo Todos los que te tiraron fui yo el único que pudo Dile que yo soy el que te date a menudo Me encanta cuando te desahogas encima de mí bailando Como me miras cuando te estoy dando No te quitan ese nalgas lo confieso Gracias a Dios que no se escucha lo que pienso Conmigo es un pasaje sin regreso Y voy a secuestrarte aunque mañana caiga preso Y mandalo a volar Es un morón que no te supo valorar No digas que no porque te puedes juquear Esto que tengo aquí tú tienes que probar Él habla mucho y no sabe cómo mojarte Esta falta de cariño lo hace solo con mirarte Tú lo que necesitas es un hombre que sepa tocarte Yo en un fronteo dejo que el IP rezarte Conmigo no tienes que mentir En la cama no tienes que fingir que estás bien No cojas lucha con el tipo si peleas Mándalo al carajo y dile que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya ahí está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Hear this music Real hasta la muerte baby Dímelo daré Mara dime Luyan los Intocables los Illuminati Dímelo Luyan Dímelo Luyan Mambo King Mambo King Mara dime Hydro Dímelo Yoni Yoni Mara dime Ladio los Intocables El Adiós No y no te sigamos Dímelo No no im Garcia Grrrr BlS No 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 ones V Egyptian No 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 tu сотруд Y receiptitty Yerne Y tú eres delincuente, perro malvado. ¿Qué hay yo aquí? ¿Aquí es que hay esto quizá? Que se la saque en dos segundos. El del millón en el cuello y la perla en el bicho. Bueno, para que se ponga. Ve a la ventana. Dale por allá. Quiero meterte en mi habitación. Quítate los yornos, quítate el pantalón. Ven, que te espero sin panty. Encima el gavetero, te tengo tu condón. Déjamelo lleno de leche. Y no hagamos mucha bulla, que mi hermano no sospeche. Que tengo un delincuente en mi cama. Ya me rompo el culo en cuatro, después que me lo mama. Vámonos corriendo pa'l baño. Méteme pa' la bañera, que ya me sacaste el caño. Sácame moja pa' la escalera. Ponme bella caputón y grábame perreando en cuera. Métemelo hasta dentro del closet. Dame lengua, dame dejo, rompemelo en todas las poses. Muérdeme, jalame, chupame, estrellame. Súbeme la nota, singándome, arrebátame. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo metí al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo metí al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo metí en la cocina y a veces está en el balcón. Ella quiere bicho. Ve a acá. Se la echo el andar gas cada vez que me la saca. Quiere bicho. Ve a acá. Yo se lo meto en el carro y de pasajeros talaka. Brrr. Ella no es un ritmo tiny. Por eso yo le meto a capela. Escucha. No lía tu quicha. Ya no escucha con tu viola. Después que yo le dé bicho. Ya no jode ni me cela. Le doy duro a ese tanto pa' que le duela. Le gustan los bichotes. Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la explote. La busco en la motora y la llevo pa'l bote. Mami, ponme ese totito en el bigote. Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Te quito los tacos y te pongo las Jordan. Arrebatado. Empastillado. Desacatado y con mi coro al lado. Ella tiene sus tetos. Cuando se ponen cuatro, su culo rebota. Y si me lo mamame, me sube más la nota. Mamame este bicho y sácame la jota, jota. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces en el balcón. Ese loco por romperte, ponerte en cuatro y el toto lambert. Tira de bellaca, tú sabes que voy a joder. Loca con la suciería, chingándome la tardía. Me la paso, la amarro de la toma por los brazos. Te gusta, mamá, el bicho, yo lo sé. Después de cuatro filly como cinco per coser. A mí no me digas nada de memoria. Me lo sé que tú eres tremenda putilla. Y por más que le metí no me canse. Y yo le canto a la pellaca y tú a la nena fina. Los dueños de los toto en Bayamón y Carolina. Y yo le canto a la pellaca y a todas las nenas finas. Somos dueños de los toto en Bayamón y Carolina. Carolina de la disco, un AK micro con bol de 7-5. Va a ponerte a dar trinco en el Olimpo. La presbita loca con el maliente. Y la feita que se toto, hoy sí que voy a detonarte sin miedo. Tú sabes muy bien qué es lo que quiero. Mami, llégale simpantica esta noche y entierro por ley. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Regalaste la muerte hoy te bebé. ��g4litepudonga eradime Tokicha Ningo Toquicha Tokicha Leonidas Trujillo All this music Tokicha Tokicho Nochicha Siempre te llamo de madrugá porque quería decirte que Me encanta todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó perder No es casualidad, yo lo sé Te sucede también y estás ahí Aunque sabes que no es donde perteneces Y tú lo sabes aunque no lo confieses Quieres volver con él, no te sientes bien Si tú no estás las ganas solo crecen Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa Nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Yo sé que tú tienes un novio Y tú sabes que yo lo odio Yo sé que te sientes sola Pero yo te voy a morder toa Y yo me redo en tu piel Y yo no sé ni qué hacer Contigo quiero beber Y adentro de ti enloquecer Y habla manipulándome cuando habla Adentro de ti no quieres que salga Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote a Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Pa' ir comiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres si quieres Quédate en lo que amanece Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh, uh, uh Bebecita, uh, uh Amor Maradime, Hazel, entocable, oíste, bebé Brrr Maradime, Q Bebecita, bebecita La casa del Hazel, oíste, baby Donde se fuma y se hace el amor bien rico, bebecita Ja, ja Honey, gimme Nessie, got me red-handed Creepy with the girl, like Mi mujer me estaba llamando 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 Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uva Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regué Uva Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uva Yo estaba en la disco perreando Uva Yo estaba en la disco perreando Uva De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Bebé tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame porque mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Y tus peleas una y otra vez Baby ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío perdóname No sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me re Me creo y yo te he tirando los besos Por estar ricota te doy pasta y queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Ese culo es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un chotocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya a su tía ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la rica Me enredé y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdoné Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví, sí Mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle delete Y yo que no me alejo en volver Y yo nada, tú me hiciste caer Ese huri que hasta un ciego puede ver Y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robo Yo estaba en la disco peleando 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 Y yo estaba en la disco veía Y yo estaba en la disco Gracias.